...que tiene referencia con sucesos vehiculares en motocicleta. Primero, acceso sur a la entrada de la ciudad de San Antonio, Roberto Fleita. En evidente estado de ebriedad, según él mismo lo confirmó, dio de pleno su vehículo contra la parte trasera de un trasgarnado parado, cuyo chofer esperaba la luz verde para avanzar. Fleita sufrió tremendo corte en la cabeza, otras lesiones también. Se destaca que tenía el casco por el brazo. ¿El brazo se salvó la cabeza? No. Y bueno, así le va a este señor, que ojalá que después de esto ya utilice el casco por la cabeza. Tenemos los detalles. ¿El tipo le dice en Inbáguida? Ah, malicia de ida. Exactamente, esperantes de oídos. ¿Se tomaba precauciones ahí? Toda la vida. ¿Y el casco se lo ha subido a la cabeza? Se revaló nomás, güey. Su casco tenía por su codo. ¿Eh? Su casco tenía por su codo. ¿Por su codo lo tenía? A pesar de la motocicleta. A pesar de este chofer, además, hay culpable allí. Camionero. Fue chocado por un motociclista que estaba viniendo al mismo carril también, en mi dirección. Según, aparentemente, estaba en estado estílico y manifestó que frenó y que se revaló y entró por detrás del traganado. ¿De quién no llevó la cabeza contra el paragolpe? Aparentemente. ¿Tenía el casco por el brazo, me dijo? Sí, no, no tenía por... Cuando nosotros llegamos, el casco está ahí, en el asfalto. ¿Él admitió a estar... a ver... ¿Qué... ustedes mismos escucharon que antes estaba tomando, hace rato? ¿Eso es lo que hemos visto? Gracias, con suerte. Sí, aparentemente tiene una... Se rompió la cabeza. ¿Su nombre, esta persona? Roberto Fleita Ruiz. Más rato no... ni su dirección no está dando... no está dando el mismo. ¿Tú nombre lo que hiciste? Hoy es el 1º Julio Campos. ¿El policía suicida de manejar así, eh? Y no sabía decirte, aparentemente. O sea, estando tomado ahí al manejar, se pone a muchas cosas. Bueno.